Había una vez en la sabana africana un viejo elefante que le gustaba muchísimo el queso, como a su amigo el conejo. Un día estaban el elefante y el conejo caminando y charlando, y el elefante se dio cuenta que su amigo el conejo jamás lo había invitado a su casa. Y se puso a pensar que si el pequeño conejo no quería invitarlo, o si era que tenía algo que no iba a gustarle al elefante, o si hacía reuniones con otros animales del bosque. Luego se preocupó porque siguió pensando y pensando, y se dio cuenta que quizás el problema era que su pobre amigo no tenía casa, o su casa era muy humilde y le daba vergüenza. ¿Y qué pasaba si su amigo ni siquiera tenía un lugar donde dormir, o si no tenía para comer?